El primer libro de Samuel En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo Y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino Una vez sacrificado el ovillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo Escúchame Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con su salvación Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Evangelio según San Lucas Y dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso Cuyo nombre es Santo Y su misericordia pasa de generación en generación Para los que le temen Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías Acogió a Israel su siervo recordando su misericordia Como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con ella unos tres meses y regresó a su casa